Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos, hirviendo de amor. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta amigad. Fue tu voz, simplemente amor, tremendo amor, absoluto amor. Teniéndote, no pido más, tengo todo. Besándote, no pido más, me alimento. Fue tu voz, tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta amigad. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos, hirviendo de amor. Tal vez fue Dios, simplemente Dios. ¿Quién dijo sí, entre tantos no? Crecio este amor, burlándose, tal tiempo, de hierro y miel, de ojo y ser. Sus cimientos, abraza-me que estoy a punto para el amor, para el amor. Sus cimientos, abraza-me que estoy a punto para el amor.